hola a todos chicos y chicas seguimos aquí en teken 7 como ven en el día de hoy vamos a empezar con esta serie de duelos ft 10 vamos a empezar contra kaito kiri como primer oponente vamos a darle el aviso y bueno las reglas son bastante fáciles las reglas de cualquier ft 10 así que bueno vamos a empezar vamos a pasar un buen rato y vale yo empezaré con alisa bosco novich les recuerdo que quien pierda un combate quien pierda un combate tiene derecho a cambiar de personaje si así lo desea o de mapa y el que gana se tiene que mantener con el personaje que está jugando y bien a ver qué podemos hacer él empieza a contra él empieza con lars personaje que a mí me resulta bastante molesto vamos a ver cómo como lo juego y a ver qué puedo hacer preparada para ganar vamos allá bien agarre de una maja por ahí que no se rompe bien y f1 más 2 garantizado después del while running 2 por ahora estamos jugando algo pasivo los dos y gracias a todos los que vayan entrando en el streaming ya quienes lo hayan compartido por las redes sociales muchas gracias a todos y gracias a todos los que no se rompe bien y me llevo este este primer combate del ft 10 vamos a poner un 1-0 en el marcador vale parece que él quiere mantener el mismo personaje y mapa y gracias al perfil comunitario de canarias gracias así fighters y gracias a la princesa naminé a ver qué más de gente vea las notificaciones gracias también a nairo a 7d y muchas gracias a todos los que compartan y vean este streaming este es el lauliette sí señor este es lauliette como ve su apodo en play es kaito kiddy y parece que usa una variedad extensa de personajes va a empezar con lars pero yo sé que usa más personajes así que seguramente veremos cambios buen castigo ahí bien le pillamos ahí levantándose mal con ese golpe medio muy buena orbital bien rompemos ese agarre de uno mejor muy bueno ese a forward 3 allí bueno ff4 para finalizar buenas y wayne y skade gracias por estar por aquí ahí se agacha muy buena orbital aprovechando el wii feo de él de 3 bueno no cae en la vieja trampita hola keka gracias por pasar mi niña y gracias por los ánimos no está mal la idea que tiene de empezar pegando pero está pegando con golpes demasiado lentos entonces le estoy pillando ahí con el magic 4 buenas también vd vicio gracias por pasar vale y por ahora va 2-0 el marcador y parece que él va a optar por algún tipo de cambio está en su derecho no se dejen engañar por ese marcador que pone 3 a 0 porque fue el primero un combate de prueba para ver más o menos la conexión si estábamos cómodos y tal vale y yo como ganador me tengo que mantener con alisa aunque me voy a tomar la pequeña licencia de cambiarle la ropa eso sí está permitido buenas y del fray el otro es la unidad la unidad y su apodo en playstation 4 es kaito kiddy si no me equivoco está también por los grupos de por los grupos de sálvame y del grupo de la liga y demás y repito los agradecimientos muchas gracias a todos a skd a piwain a keka a vd vicio a didel fray piwain oracle ya ya por eso no me sonaba el nick de ps4 suerte a ambos gracias y acaba de saltar un error de comunicación parece que él ha abandonado el lobby vamos a ver vale le dio un pantallazo le dio un pantallazo azul la playstation 4 y nada gente si le explotó el juego le dio un pantallazo azul así que bueno habrá que esperar un poquito por él les repito que el marcador momentáneo es 2 a 0 y buenas tor tío gracias por pasar también como ves estamos empezando ya con la iniciativa otra vez de echar los ft10 intentaré que haya uno cada día aunque bueno si hay algún día en el que no se puede pues no se puede pero bueno el poder de las hockies y los kebabs controlame el chat tor y nada esperamos aquí un poquito no pasa nada gente 2 a 0 y un tiro al palo le mandamos la invitación piwain no sé si lo sabes pero tengo que hablar contigo uff piwain yo que tú maría el loco el oracle ese no trae nada bueno vale ya lo tenemos aquí de vuelta errores de play que bueno se un error ajeno a su voluntad así que no pasa nada esperemos que no pase mucho más porque la play es una consola un poco especial pero bueno no no tengo pc como para jugarlo en pc así que tiene que ser aquí muchas gracias también a samu a escade por retuitear el directo gracias también a a keka y bueno puede que me repita un poco pero a mí me ha educado para ser agradecido así que seguramente agradezca bastante todas las visitas y demás somos ahora mismo 15 espectadores muchas gracias a todos por compartir su tiempo aquí en el duelo les comento a la gente que se acabe de unir que vamos 2 a 0 a mi favor por el momento me agaché el segundo golpe no sé por qué muy buena supongo que no se habrá dado cuenta que tenía la pared tan cerca ahí tocó cuando estoy con el positivo del wild running 2 ahí no tenía que haber tocado 50 de daño garantizado muy bueno ese b1 ahí rescata muy bien el combo ahí me podía haber castigado eso a 10 frames muy bueno ese capital punish y muy buena muy bien aprovechado ahí la distancia de la pared no me agaché ese alto muy buenos esos capital no me agaché ese alto en hasta la que nos aparta Buenísima Me lo como Muy muy buena Parece que le sentó Le sentó bien en cambio de personaje 2-1 en el marcador Yo voy a optar por repetir Seguramente en esta En esta nueva temporada De FT-10 jugaré Simplemente a Lisa Habrá pocas situaciones en las que decida Cambiar de personaje, pero ya veremos El tigre está roto, nerfeo En la temporada 3 Ah, King es un poco Lamer, pero no considero que esté roto Ni mucho menos Ahí busqué el anti-alto por si empezaba con un B1 Vale, parece que no suele tocar ahí Muy buena Buenísimo Buenas, agarre de 1-2 para posicionarme en la pared Bien, le reflotamos ahí No me agacho ese golpe alto Muy bueno Me engañó Me forzó que me agachara Bastante bueno Bien, le castigamos ahí a la Hammer Creo que se llamaba Muy buena 50-50 Está ahí en el golpe medio Piwen está orgulloso de mí Por saberme el nombre de los golpes de King Muy buena Muy buena Hawkip ahí para empezar Ahí tuve un poco de suerte La verdad que me encontré el golpe ahí Después del side step Y esto pone un 3-1 momentáneo en el marcador Un poco de suerte ahí por mi parte Vale, y él mantiene su elección de personaje y de mapa Les recuerdo que las normas son bastante simples Como ven Estamos jugando a lo que es reñidos los asaltos Sí, desde luego que están siendo combates reñidos Al principio sí que le gané con más solvencia Pero el cambio a King le sentó bastante bien Y bueno, las reglas, lo dicho Es el primero en llegar a 10 victorias Y como ven se está jugando a 3 asaltos Y a 60 segundos Que es, vamos, lo normal Con lo que se suele jugar online Por así decirlo Bien, interrumpido ahí Los ball running Vamos a agachar alto Es que lo veo y quiero jugarlo, tío Me gusta King No estoy pudiendo castigar a 12 La hockey de King No sé por qué Puede que estén bailando un poco frames por conexión o algo Pero Muy bueno Hablando de suerte Eso es garantizado Pero no pensé que me tirara a los 5 patadas Muy buena Muy buena Jokita Muy buen power Creo Bueno Pues no puedo castigar nada a 2 Supongo Vaya Cambio de lado Muy buena Aprovecho bastante bien los with Vale Y esto pone un 3 a 2 Voy a intentar ahora entrar en el juego Voy a intentar entrar en su juego ahora Creo que ya sé por dónde puedo casarlo un poco Voy a intentar entrar en su juego Que bueno es ese golpe de King Que bueno es ese golpe de King Lo hacemos pensar ahí en Crouch Volvemos a pegarle un with Muy buena Ese combo es difícil Y yo sé Muerto Buen castigo Buen castigo Ahí yo sabía que estaba en plus Pero tiro el 4 Por si me pega con algo lento Y le pillo ahí Sabía que estaba en más Hola Man Bueno, ahí probamos por si se levanta agachado Uff, me estoy en tensión, el combate es bastante ajustado Buenas Winmaster, tío, gracias por pasar por el stream Por el momento vamos 4-2 a mi favor Y se mantiene la cifra de 15 espectadores Gracias a todos los que estén viendo el FT10 Gracias también al perfil de Tekken España en Twitter Por retuitear el directo Gracias por el apoyo Yo no consigo nada con esto Yo lo que quiero es divertirme y hacer que crezca el Tekken Si puedo aportar mi granito de arena pues aquí está Y bueno, las guías que hago y los directillos y tal Y bueno, espero que sean de ayuda a alguien y se lo pasen bien Alisa Ángel de batalla Buenas Croix, tío, gracias por pasar también, tío Uff Y buenas Brafo también Y Woodman Muy buena, muy bien hecho Muy buena, muy bien hecho Ahí, golpe alto Golpe alto Ah, me agaché Le veo el golpe abajo Pero bueno, no, lo castigue óptimamente Muy bien Aguantado y castigado Ahí le entró un poco el ansia por pegarme Ya que yo estaba bastante bajo de vida Pero jugué bien con Con mi juego en positivo Se ansió por pegarme Yo estaba con varios golpes en hit Que yo estaba en positivo Y le entró un poco el ansia ahí por pegar Vamos 5-2 por ahora Y yo como ganador me tengo que mantener con Alisa Él puede cambiar si quiere Y para los que no entiendan las normas Se los explico rápidamente Es el primero en ganar 10 partidas Por ejemplo Si ahora que estamos 5-2 Yo llegara a un hipotético 10-2 Ya acabaríamos O si no En el caso de que él llegara a 10 Por ejemplo Ahora que vamos 5-2 Si él se pone 5-10 Ya él sería ganador de este duelo Como ven Como ven estamos jugando a 3 asaltos Y con 60 segundos por asalto Que suele ser lo normal El que gana no puede Disculpen Que no tengo aquí agua Y hablar tanto Pues también cansa A ver Pues aparte de las reglas Que ya he comentado El que gana Tiene que mantenerse Con el mismo personaje Pero el que pierde Puede cambiar de personaje Y de mapa Si lo desea Unas reglas bastante estándar Para cualquier duelo De este tipo Vale Vemos que opta por Warren Ese último es alto Si van a pegar A principio de una runa No peguen con ataques muy lentos Muy bueno Eso de 3 Ahí Bueno Buena presión Ahí Muy bueno Bien Bien Tiramos un power crash Tenemos bastante vida Nos podemos permitir El castigo En caso de que lo bloquee Y esto pone Un 6 a 2 Por el momento Yo considero Que más o menos Me defiendo bien Contra Warren Obviamente puedo perder Contra él Pero considero Que me Me defiendo bien Suele costar Cuando se ponen En flamingos Y empiezan a soltar Golpes Y a soltar Y a soltar Que te pueden casar Mucho Pero en normas generales De golpes altos Y tal Lo conozco Si te lo confirmo Si te lo confirmo Ah es verdad Que tu eres Tu eres Brian No Ray Con ese nombre De usuario Siempre me confundo Como va eso Por el momento Va 6-2 A mi favor Skade Buenas Windmaster Dime Ahí me agaché yo Culpa mía Esto le va a doler Hola ¿Quieres saber algo? Dime El saber no ocupa lugar Eso es menos 17 No lo castigo bien Bueno Muy bien aprovechado El wifi Me agacho el golpe alto Pero no me sale bien El launcher Me sale un Un java agachado Ahí Sigo castigando mal Eso que es menos 17 Yo suelo hacer eso Comento sobre la marcha Los fallos que estoy cometiendo Para tenerlos más presentes Es algo Es algo que me ha ayudado Bastante a mejorar Por eso me irán mucho En plan No me agacho ese golpe alto No castigo eso Que es tal Iba a hacerle un power crash Pero su golpe me pilló antes Ahora sí Golpe alto Y esto pone A ver Un 7 a 2 Estás mamadísimo Kaiser Samu A ver si prestamos atención Tanto stick Y luego Y luego me la chupas Pero no hay lugar Para que sepas que nada Ahora mismo Así que no te voy a decir Nada por listo Gracias Jordi Tío Yo también te quiero A ver Yo tengo que seguir Manteniéndome con Alisa Si Si ahora Retoma un poco Puede que Puede que cambie yo De personaje Ya veremos Veamos por qué opta Ahora Kaito Kide Su guaran estaba bien Era sólido y tal Pero considero que me defiendo Bastante bien contra él Kaiser Echaba de menos tu ventilador Nos vemos Ya hablamos Kaiser Vale Budaman Gracias por haber pasado Tío Y nos vemos Un abrazo Y lo de mi ventilador Sí Ya Mi ventilador Es legendario Tío Espero que no moleste Mucho de fondo Pero no puedo hacer Nada al respecto Para que Para que suene menos Y vale Saca de nuevo A uno de los gatos Lleva a los gatos Me cae bien Ahí la cámara Le hace Un poco de mala pasada A ver Cuidado aquí Con el Loki ahora Vale Muy buena Hockey Sabía que pegaba Cine Y buenas Nairo Tío Gracias por pasar También Creo que estuviste antes Pero no has estado hablando Creo Pero bueno Gracias a todos Por pasar Un poco de su tiempo Aquí conmigo Cuando te toque a ti Karaoke de Pokémon Uff Yo controlo de Digimon De Pokémon Chungo Tío Un bloqueable alto Mal aprovechado Tenerlo de espalda No sé por qué Estoy haciendo tanto eso De hecho Normalmente No No hago tanto El B1 1 más 2 Ahí me agaché Y hizo la opción media Pero le identifique Bien el bajo Qué bueno Ahí me confía un poco Con el daño Podía haberse asegurado Con el Raychard Pero pensé que Que mataba Con el Wild Rining 3-4 Igual están en 4 Es que el Digimon Ya lo hicimos No te preocupes Ya encontraremos algo Que cantar Pero es que Yo en las canciones Pokémon No doy la talla En su momento En su momento Me sabía El Pokerrap Pero poco más Bueno Vamos a ver Cómo revienta Kaiser Bueno Reventar o no No sé Yo lo intento Y muy bueno Ese Raychard Muy bien aprovechado A ver ahora Eloki Golpe de hombro No Ah Me pilló moviéndome Está tocando O moviéndose Después del positivo Del Wild Rining Ahí lo he pillado Un par de veces Lo calculé mal Eso entra garantizado Lo que pasa Es que tienes que Tener en cuenta Cuando lo tiras Y bueno Ahí pacientemente Lo esperé un poco Y él entró El ansia Y me tiró El Raychard Pero bien La verdad es que Engaña un poco El marcador Pero están siendo Combates muy muy ajustados La verdad Y Catalonia Esports Muchas gracias También por pasar Muchas gracias Por apoyar Estas pequeñas iniciativas Gracias a todos Por los ánimos Por estar aquí Y nada A los que lo hayan Compartido también Por las redes sociales Se agradece bastante Vamos a intentar Con estas pequeñas iniciativas Que el juego crezca Les comento también Que me pueden seguir En Youtube Si lo desean Mi Youtube Es igual que Twitch Es MrKaiser891 Ahí subo Diferentes guías Para Contra matchup Guías de castigo Para Diversos personajes Ya son bastante Las guías hechas Hice en su momento También unas guías Con consejos Para principiantes Que se quieran Incorporar al juego Y bueno Creo que tengo Contenido más o menos Aceptable Así que les recomiendo Que pasen por Mi Youtube Y nada Muchas gracias a todos Buenas Shining Wizard Vamos a dejarlo Encerrado en la pared Estoy aprovechando Bastante mal Esos momentos En los que se queda De espaldas Reaccioné Bastante tarde Eso se puede Reflotar Con cualquier Golpito Pero lo hice Bastante Bastante Tarde Mal castigo De una manera Un poco extraña Le hacemos El agarre Full crouch Ahí de espaldas Cada Cuánto Harás A ver Deja que Acabe la rondita Y te contesto Porque ya Les comento El marcador Está engañando Un poco Pero han sido Combates Bastante ajustados Y ninguno De los combates Han sido fáciles A pesar del marcador Muy buena Hawkip Bien Y ahí aprovechamos El whiff Con un golpe Cualquiera Y vale En primer lugar Tibetano Agradecerte Que pases Por aquí Un ratito El marcador Ahora mismo Es 9-2 Y tengo pensado Hacer estos duelos A diario A no ser que Alguna persona Me falle Y que me surja Un problema En el que no pueda Hacer un duelo Y demás Habrá un duelo Cada día Y disculpen Si ahora hay Un poco De ruido De fondo Es un vecino Así que Bueno No puedo Hacer nada Para evitarlo Y eso Tibetano Como te comentaba Habrá un duelo Cada día Salvo que haya Algún tipo De problema Que alguien No pueda Jugar Y tal Pero De hecho Mañana Tendremos El siguiente Duelo Que si me Dejan Un segundito Les digo La persona Vale El duelo De mañana Será Contra Kroix Que es Un compañero Mío De Bueno Formaba Parte de mi Equipo De Ae Core Gaming Y está Empezando En el Tekken Y bueno Se animó Para echar Un duelo Y jugaremos Con él Mañana Mañana A las 5 De la tarde Hora Canaria Tendremos Ese duelo Y el siguiente Será Contra Pumuku Pumuku Uno de los jugadores De la comunidad Canaria Que me tiene Que confirmar La hora Todavía Y ya Luego Para el día Siguiente Pihuel Así que Bueno Ya tenemos Toda esta semana Cerrada Más o menos En lo que son Los enfrentamientos Y tal Lo único Es que la gente No me falle Muy bueno Ese focus Ahí Tienes 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 Vale Tienes Bien, le hacemos pensar un poco ahí con el crouch. Pensé que eso le pillaría un whiff. Ya veo que no. La mejor semana de mi vida. ¿Por qué? ¿Porque tengo combate contra gatitos o qué? Bien aprovechado el combo. Le pillamos con el anti-alto. Y me lo como. ¡Qué bueno! Esperaba de todo menos el slide ahí. ¡Proyectiles en Tekken! ¡Me de todo! ¡Nos vemos! Esta vez, ¿no? Supongo que habrá sido mis input ahí Dale con el batekaiser No, tío, eso es falta de respeto Nada, y esto ya pone como resultado final Un 10 a 2, dejen que se lo escriba por el chat Vamos a ponerle aquí La muestra de agradecimiento Muchas gracias, tío, por dedicar un poco de tu tiempo a jugar conmigo Y bueno, gente Acabamos este duelo con un 10 a 2 Y les recuerdo Mañana a las 5 de la tarde Joder, a veces el español es difícil, discúlpenme Mañana a las 5 de la tarde En la hora canaria Una hora más para los peninsulares Tendremos el siguiente duelo Que es contra mi ex compañero y amigo Croix Y nada, por mi parte, poco más gente Este combate será resubido a Youtube Al igual que todos los combates que haremos Y poco más Les recuerdo, mi Youtube es igual que Twitch Es MrKaiser891 Y poco más que comentar Muchas gracias a todos y nos vemos mañana Hasta luego